Bienvenidos a la taberna, el rey Matías, el lugar ideal, el más ac... ¡El rey está otra vez! ¿Ya qué quieren? ¡Basta dinero no tengo! ¡Aléjense! Cuida mucho tus pasos, recuerda que estás en Transilvania. Espíritu, háblame tú. Oiga, parece que nada, ¿eh? A lo mejor es un espíritu sordo, como el músico este... ¿Van Gog, el de la oreja? Ese. ¿Quién me invoca? ¡El! ¡Osan burlarse! ¿Acaso tienen pantalones? ¡Sí! ¿Qué tal quieren? Estila mía, siento tu voz tan real. Por cierto, mientras llegaba el pulo me llamó la atención el castillo que está en lo alto de esa meseta. ¿Sabes algo de él? Ah, el, 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 sí, es el castillo de los cárpatos, un viejo castillo abandonado. ¿Los pintados? No, mejor cortémosle una ceja. Debemos tener una estrategia, si el éxito queremos alcanzar. Vosotros por allí, nosotros por allá, nosotros no podemos regresar. Quiero que seamos dos polos opuestos, tú positivo y yo negativo. Estila, mi corazón se derrita entre tu encanto. Estila, ¿estás viva? Quiero que te aseguren que nos llegue a loologistas.